Música 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 Mi sueño te pongo con mi tío, tío te amo Música Te va a decir mi corazón, me enamorado Música 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 Querida socia, no querramos o no, compartimos las dos al mismo hombre. Querida socia, tú eres la noviecita, la recatadita, yo que amante sin nombre. Querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste, pero llevo a decirlo. Que aunque viva contigo, seguirás siendo amigo, vamos a compartirlo. Oh, quédate con tus trajes de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llevaba. ¿Cómo ves? Si cerramos el trago y en la última cláusula le invitamos a mi hijo. Nada más un metálico, tú le das la ropa, pero yo se la quito. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llevaba. ¿Cómo ves? Si cerramos el trago y en la última cláusula le invitamos a mi hijo. Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. ¡Gracias!